Música Música Una joven me mandó Una lechuga muy lejana Y quien te halló a mi tijera Una lechuga de mano Un clavelito francés Y una flor americana Música Y es que ya no me quieres Por mi color tan trigueño Yo no la busco bolita No más que no tenga sueño Yo no la busco bolita No más que no tenga sueño Música Música Dices que me vas a dar Unas buenas carabazas Comen la flor de mi tijera Porque se seca la bata No dejes la puerta abierta Porque se miren las vacas Un calab sized Obrien de mi